Hola a todos, soy Xavi y bienvenidos al canal, seguimos jugando a Insight Pues seguimos en donde lo dejamos, nuestras explosiones que no sabemos de dónde vienen Y esta caja la podíamos empujar, así que vamos a ver Vale, vamos a empujar solo hasta aquí ¡Uy va! ¡Uy va! Mi apartado de casualidad ¡Uy, uy, uy! Vale, me han matado Me han matado, a ver Vale No puedo salir corriendo hasta después de que haga la explosión Vamos, aquí, pues ahora salgo Justito, ¿eh? De aquí igual Tenemos una palanca Uy, espera, 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 he vuelto nervioso Ahí Vale 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 Ahora tengo que bajarla para que suba la derecha Y esconderme en esa Y esconderme en esa ¿Qué será esa explosión? Vale, seguimos, corre Corre, 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 corre Vale Vale, lo pasamos Vale, lo pasamos Vale, esto lo paramos No sé en qué momento debería pararlo No sé si no tengo ni idea Me voy a parar Por ejemplo Aquí Y ahora vamos a estar arriba a ver si está bien parado ahí o no Eh, bueno, quizás no lo vea, eh Madre mía, de galletón me han dado Ah, vale, 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 ya está Ya, entonces ya lo tengo Ya sé lo que tengo que hacer Me tengo que poner de barrera Ahí Es una barrera para mí Vale Vale, voy Es, yo pensaba que no me daba Vale, seguimos Hasta ahora Que no tengo barrera Va, que va, que va, que va, que va Va Es que va, que va Pues entonces, a ver La barrera esta O tengo que dejarla No, activada, ¿no? O tengo que dejarla así e intentar Hacerla a la vez que sube ¿Veis? Sí, 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 sí Va, es que no se va más rápido Me pilla, me pilla, me pilla Me pilla de lleno Es que necesito que quede después ahí Y esa palanca no se va a quedar Ahí está claro Si tuviera un temporizador Entonces sí Yo la pondría aquí Y al poquito pues se activa y la Y sigue dando vueltas Pero no se activa Esto de aquí no es nada Hola, ¿cómo pasó esto? Que va Que va, que va, que va A ver Es que es la única manera Porque aquí, es que no sé si voy a llegar No llego arriba a la escalera Y menos así Y menos así No les valía con dejarme muerto, ¿eh? Tengo que explotarme Lo sé, lo sé. Tengo que no llego, ¿no? A ver... Ah, 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 ah... Tengo que ver... Tengo que ver... palanquita a ver creo que tiene que ser en movimiento porque es que si no, no tengo otra manera de hacerlo entonces a ver cuando explote ay, vaya explote y moveré la palanca y ahora me tiro y subo vale bien y ya viene lo siguiente, claro dejé de ir ay, por poco por muy poco vale, vale, lo que tengo, es así paramos explosión, vamos a esperar a la siguiente y ya vamos bien, protégeme muy bien vamos a esperar la vuelta así me cuadra, claro bien bien, corre, 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 corre oble ostras aquí también hay explosión sí vale aquí también tendré que cuadrar un poco esto ¿cuadrarán aquí? por favor por favor mi hermano muy bien muy bien muy bien madre mía a ver está esto esto vale pues ahora sí que habrá explosiones madre mía bueno quiero decir yo si yo me cubro aquí no sé si puedo cubrirme ahí todo el rato puedo cubrir hasta aquí pues sigue a no pues sigue sigue ufff se cae encima hasta aquí hola aquí va a la vez aquí me puedo cubrir está claro pero en este momento por ejemplo yo voy a cubrir ahí si tengo que bajar cuando la mano va a estar abajo con la mano vale y ahora para abajo venga vale ahí me he adelantado y me voy a esperar un poco más a saltar quizá pues te creo que es complicado este eh no puedo aguantarme eh no puedo aguantarlo ahí o lo hago del tirón venga venga un tirón que falta que me falta aquí me falta llevarme esta puerta conmigo me puede agarrar a eso no 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 eso no lo ha probado es que me puedo agarrar es que me puedo agarrar no me puedo agarrar a esto o algo no y cuando está aquí arriba me podré agarrar espérate no no es que ahora mismo ¿no? es que no puedo hacer nada ahí espérate ahora claro que te voy a cuadrar que la explosión me quede detrás de la pared ahora no me da ¿no? vale solo había que cuadrar la explosión hombre que no lo veía un ascensor ¿que hay algo? no pero aquí sí la puedo levantar yo solo sin problemas a ver dónde nos lleva esto le falta una cuerda con el ascensor por eso a ver si se va a romper ya escuchaba bien el sonido digo ya está ya la hemos mirado corre 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 sal de aquí aquí levanta levanta corre 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 oh justico eh descansa descansa va venga descansa vámonos venga tenemos una cuerda a la izquierda perfecto perfecto ¿qué hago? no pues palanca vale con tiempo lo palanca oiga pues que rápido se cierra ¿no? ¡uah! toma ya cuidadito con esta zona Aquí no parece muy Bueno, sí No parece muy abandonado esta zona Pero sí, sí, se abandona igual Sigue abandonado Y aquí vamos a subir ahora Pucear, sí Un momento, un momento, un momento Vamos a inspeccionar Por aquí Aquí no hay nada No puedo bajar más Pero por aquí sí No hay nada más Sube, sube, sube Y ahora bajamos otra vez Es que no quiero dejarme bombas Bueno, los control mentales O los cables esos Amarillos Tenemos dos Tenemos dos Tenemos dos, tenemos dos Creo que primero aquí Y luego aquí Bueno, si no le falta Asaltar los dos Pero no tendría bastante Ostras Ostras Elgreñas Vale, lo entiendo Lo entiendo Primero aquí Primero aquí Y ahí Y ahora ya podemos Tener más altura Para Seguir subiendo Guau, tenemos Ahora que ir al peludo Bueno, no sé Si será el mismo ¿Qué me estás contando? Si bajo por ahí Me voy a encontrar con el cara a cara No Está enchufado A lo mejor Ah, no, no está enchufado Sube, sube Respira Bueno Sí, respira Venga, ahora No me fío nada Eso Si es que Me voy a decir Cuidado Corre, 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 corre Corre, corre, corre Uff Pues nada Balancearme Y saltar Y seguimos con el agua A la siguiente cuerda Corre, corre, corre Bien Vale A mí aquí ya puedo subir No se ve nada más Uy, ah, vale Que pesa un poco ya esto Ya no tienes fuerzas Vale, puedo saltar de aquí Pero, cuidado Pero no veo yo Un futuro Bueno No veo mucho futuro Este salto Bueno Sí Me acabo de ver Un poquito de futuro Ay, vale Sí, el futuro se veía Para coger profundidad Vamos 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 Que viene Que viene Vamos Vale A ver Botoncito Yo me quiero ir a otro lado Yo no quiero ir para aquí No era mi idea, eh Venía de aquí Ahora que vuelve Pero vuelve ¿Qué pasa? A ver, a ver A ver, bájate Es que por ahí que No lo veo Ya sé que no voy a llegar Pero a ver Que hace el botón Vale, el botón cierra Ya he visto que no llegaba, eh Entonces la cadena para que la necesito Para coger altura otra vez Quizá Y bajar antes al darle al botón Darle al botón Que hace que se cierre la puerta Y yo pasar por debajo Bueno, es que esto se balancea Como Me cuesta más Pero bueno Vamos allá Vaya Tampoco necesito la cadena Que va Igual Igual, igual No Esto no es Así No lo veo A ver La cadena tiene que salir parado Pero que Para balancearme veo que poco Para balancearme no lo veo tampoco, eh ¿O subir más? No Es que la cadena no se balancea Es que la cadena no se balancea Este balanceo Verás tú Bueno, a ver Que el balanceo lo puedo tener Desde aquí Venga Que va Esto es súper lento No lo sé No lo sé No sé dónde tengo que ir Que llego Pero para que me sirve volver a llegar aquí No quiero nada que puedo hacer Esta llave ingresa En el suelo No la puedo Lo que sea No la puedo coger Vale, 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 vale Vale, vale Entiendo una cosa La cadena La puedo entender Como para darle esquinazo Eso sí Porque él ya no estará en esta zona Si no lo dejará aquí Entonces yo cojo y me voy hacia atrás Vale Él se queda aquí abajo Yo me puedo ir hacia otro lado No sé Vamos a ver Vamos a ver Porque no lo veo Yo claro Yo me puedo venir Por aquí Vamos a quedar Estable lento ahí Y volver a meterme en el agua ¿Para qué? ¿Qué me serviría esto? Para morir Pero claro Es que volver Hacia atrás No veo La utilidad No le veo la utilidad De volver hacia atrás A ver Y ahí viene Ahí viene Ah Vale A ver A ver A ver A ver A ver A ver Ah Está más lejos Porque me la he llevado Más lejos Que no le he dado al botón Sube, sube, sube Porque no aguantas más Vale La cadera era Solo para Atraerla Hacia el otro lado Para que yo tuviera Más tiempo De De nado Para que me diera Más tiempo Para Para abrir la puerta Madre mía Ahora ya Están currando esto Bueno Seguimos Seguimos Un poco más Venga Si yo balanceo Tiene que ser en cuerdas En cadenas Hemos visto que Que Nada Las cadenas No balancean bien Seguimos 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 Un poquito más ¿Y esto qué? Caja fuerte Del banco Más agua No me fastidies Que viene Que viene Que viene Que pesadilla Déjame en paz Hombre No quiero no saber Nada de ti Vale Encima me voy a tener Que bajar otra vez Si porque esto es pared Así que Eh No Espera Espera Que me equivoco De botón Pues nada No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Quizás le tengo Que dar dos veces Seguidas al botón Darle una Para que se abra Otra para que se cierre Y entonces Pasar yo Se está cerrando Guau A ver Qué justo No Nada Me pilla Pero si Le puedo dar dos veces Vamos a ver Si lo cuadramos bien Si esa es la manera De hacerlo Ahora vemos Escotilla Vamos allá Un poquito más Bah Es que no No me da tiempo Después de volver Está muy justo La cosa A ver En lugar de tirar Para arriba Cuando me meto En el agua Bueno Cuando paso la puerta Intentaré seguir más recto A ver si hay un sitio Que pueda Esconderme O Para que no me alcance Lo que pasa es que mucho rato No puedo estar Está claro Y darle al botón Y subirme Otra vez Para arriba Aquí Aquí me pilla Darme Dar al botón Y subir arriba Otra vez Y hacer un poco Y hacer un poco La misma jugada De Atraerla Hacia aquí atrás Otra vez Para obtener la ventaja Vamos a probarlo A ver Chavalote Venga Venga Vale Uff Está jugando otra vez A traerla A traerla Hacia aquí Aquí Y si pilla otra vez Ventaja Y ahora Me voy Pero Bajo Doy al botón Para que se cierre Y así la mantengo En ese lado Guau 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 Que justo Vale vale Y yo Hacia arriba Ahí está Era como En la otra zona Tengo que Atrasarla Para yo Adelantarme Vale Ehh Pum Muro A ver Por abajo Vale Perfecto Tenemos escapatoria Por aquí Vale Cadenita Pero antes Agucear un poco No 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 Para allá Para arriba Para arriba Está demasiado hondo Necesitaría El submarino Para seguir bajando Por ahí No A ver Ehh Pues nada Me pillo Vámonos Espera Ahora es diferente Ahora A lo mejor Tengo que liberarme Bueno Ahora ya Creo que quizá Voy tarde Para liberarme Pero ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Espera 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 Que esto Por narices Me tenía que hundir Se me lleva Uy Me ha puesto Me ha puesto Un chisme ahí Enganchado En el estómago Y me deja Seguir cayendo Yo muevo algo No No muevo nada Pececillos ¿Qué pasa? Ahora me he enganchado ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cable amarillo De momento Eso Es un portal Hay algo Hay conectado Un cable También Que no sé Lo que es Ahora me muevo Bueno Me hemos Hado levantado Vale Vale Puedo nadar Y va a sacar ¿Cuánto más? ¿Cómo que pillo habilidad Para bucear? Voy a entrar ahí Ahora puedo bucear ahí A tope Qué maravilla, ¿no? Y esa luz Tengo mi ejército De peces Hasta aquí Bueno, me queda Mirar hacia arriba Está claro Pero quiero abrir Lo del Lo del cable amarillo Lo del cable amarillo Mira tú que bien que ahora puedo nadar Bueno, bucear Bueno, vamos a dejar aquí El vídeo Con mi habilidad de buceo Si vamos a dejarlo ¿Cuánto nos queda? A ver Pues esto lo tenemos ya hecho Madre mía Si esto ya lo tenemos Listo Esto Está casi acabado O bueno Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Hemos oído bastante De señor Greñas Que ahora mismo Me ha dado la habilidad De nadar No sé muy bien Bueno, pues nadar De bucear Y no sé muy bien Qué significa todo esto todavía Bueno, pues nos vemos En el siguiente vídeo ¿De acuerdo? Venga Adiós a todos Adiós a todos